Pato como en los viejos tiempos cuando te acompañaba con mi bombo seguirá siendo el auténtico grito entre real se va la primera Pato si pretendes insinuar que me olvidaste no tengas disfrazando mentiras anoche con uno me apuñalaste o es que acaso no ves a gran herida anoche con uno me apuñalaste o es que acaso no ves a gran herida si pretendes convencerme con tus besos no te olvides en besos soy maestro yo te enseñe a besar y escucha esto no se puede volar mirando al suelo yo te enseñe a besar y escucha esto no se puede volar mirando al suelo arroja el mar lo que lleva de más en tu equipaje y escúchame si es preciso abordar al abordaje recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz yo soy aquel que jamás te ha defraudado yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz cuando escuches llorar una guitarra no lo dudes es la guitarra mía entre piedras y río va buscando pa' ahuyentar lo que fue la despedida entre piedras y río va buscando pa' ahuyentar lo que fue la despedida ni un lucero testigo de aquel beso que es como entre tus labios al decirte el amor es un viento que regresa cuando el alba de la lluvia siente pena el amor es un viento que regresa cuando el alba de la lluvia siente pena arroja el amor es un viento que regresa lo que lleva además en tu equipaje y escúchame si es preciso abordar al abordaje recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz yo soy aquel que jamás te ha defraudado yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz santana, miña, santana, no potro de cacho atado cuando cruzo no barreto para golpear un viento gelado santana, miña, santana, santana, no parto de vão do artesanato gaúcho que borrou o calçadão yo soy ba guala yo soy ba guala yo soy ba guala yo soy ba guala ¡Vale! ¡Sobágua! ¡Sobágua! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Vale! ¡Sobágua! ¡Sobágua! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Nasci en el medio del campo! ¡Nasci en el medio del campo! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Nasci en el medio del campo dentro de un coxo de estar! ¡Nasci en el medio del campo! ¡Nasci en el medio del campo! ¡Nasci en el medio del campo!